50... 50 minutos se pasaron allá de las 11 de la mañana. ¿Nos quedamos charlando? ¿Cuánto hace que estamos charlando? Media hora de el pre. Charla de mujeres. Y después nos tiene que quedar el post. No, pero en realidad, bueno, creo que esta es un lentesala como... Cada uno plantea su mirada también, ¿no? O sea, porque vale aclarar que en algunos casos seguramente no tenemos y no compartimos las mismas posturas o las mismas decisiones. Y esto es lo que enriquece por ahí también, o sea, el tema de abrir al debate. Por eso empezamos a invitar a todos aquellos que nos están escuchando que, bueno, participemos. Hoy no le he preguntado a Graciela en sí qué tema ha traído, pero creo que un poco amerita también a lo que ha pasado hace muy poco en nuestra ciudad educativa. Empezar también a hablar de lo que hemos escuchado y que hace unos siete días, ese sería hoy, que estuvimos del viernes a viernes. Dijimos no hay un plan económico, no hay un plan de gestión, no hay un plan de gobierno. Y ayer empezaron a aparecer estos ejes que creo que van a marcar también al gobierno nacional en algunos anuncios como que hasta junio van a estar congeladas las tasas, pero ya se empieza a estudiar también aumentos, empiezan a delinearse algunos aumentos, tal vez van a ser segmentados por poder adquisitivo, que es algo que también completábamos en la mañana de hoy en algunas lecturas periodísticas, pero no he podido profundizar mucho porque creo que todo se está dando, yo no sé si te parece lo mismo, pero como que se da de noche, como que parece que los anuncios llegan por la noche, o sea, cuando uno ya está durmiendo y te despertás y te desayunás al otro día con otras cosas que no escuchaste en el día anterior. Graciela, buenos días. Hola Laura, buenos días, buenos días a todos los que nos están escuchando. Y bueno, sí, ha sido una larga introducción las que estuvimos acá fuera del micrófono y esta también. Creo que estamos así como ingresando ya en la parte más productiva del año y queremos tener muchas respuestas que a veces es difícil encontrarlas, ¿no? Y decíamos el viernes pasado que, no sé si se escucha bien, el viernes pasado justamente hablábamos de que todavía no tenemos un programa de gobierno, un plan de gobierno como para saber más a largo plazo, ¿no? Porque las medidas que se están adoptando son casi para ayer. Sí. Entonces, yo creo que el gobierno nacional se está moviendo primero en este plano internacional que es acordar la deuda. Y lo decíamos, no se toman grandes medidas, ni se hace el presupuesto, ni se planifica a largo plazo porque primero hay que solucionar lo de la deuda y lo que sí se hace es tomar medidas que vayan dándole un poco de respiro a aquellos sectores que están afliciándose, como son los que han quedado más en situación de desigualdad dada la inflación, que son los sectores más bajos, que sabemos que a esos se les ayudó un poco. Pero bueno, a medida que avanzan en las negociaciones con la deuda, vemos que se pone más duro, ¿no? Porque las tarifas es como que primero esperábamos que estuviesen congeladas. En realidad todas las medidas fueron por 180 días y mientras se está negociando y viendo cómo vamos a quedar después de establecer algún acuerdo con las exigencias que nos plantea la deuda, ¿no? Y bueno, yo creo que esto vale la pena hacer un paréntesis y tener en cuenta lo que significa estar endeudado. Acá vemos cómo nos están imponiendo las medidas. O sea, tenemos, al menos es lo que parece, ¿no? Un gobierno que tiene la voluntad de tomar las medidas necesarias para que crezcan, evolucionen las pequeñas empresas, para que las familias puedan tener un mayor bienestar. Quiere favorecer a la salud. O sea, eso es lo que manifiesta. Incluso hasta quiere generar reformas en el sistema judicial. Pero todas estas buenas iniciativas no las puede lograr porque primero hay que ver qué les permite hacer los acreedores o el Fondo Monetario Internacional. Entonces, tomemos conciencia, un minuto, y tomemos conciencia de lo que es realmente ser un Estado dependiente. que no te permiten crecer. Por la decisión está, los recursos están, pero hay que ver si los volcamos al crecimiento interno o si se los damos a nuestros acreedores. Claro. Entonces, bueno, esto es un poco pensar como ciudadanos el porqué de la deuda. Yo creo que todos los argentinos estamos ya como naturalizando el tener una deuda externa. Todos creemos que así como tiene que haber un presidente, tiene que haber una deuda externa. porque están los portavoces a favor de la deuda y, bueno, te hacen creer que esto es estar en el mercado internacional, que es favorecer inversiones. Y realmente deberíamos pensar si contraer una deuda externa ha contribuido al crecimiento del país, al desarrollo, al bienestar, digamos, a tener una mayor actividad económica, que, en definitiva, eso es lo que demuestra que el país se está desarrollando. O, si por el contrario, ha sido un obstáculo que nos ha impedido crecer y que ha hecho que nos veamos los argentinos de crisis en crisis, ¿no? Yo no sé si tenemos tiempo, si estamos muy excedidos, pero me gustaría plasmar un poco lo que en realidad ha sido nuestra deuda externa, porque la deuda externa prácticamente creció a medida que se iba formando el Estado Nacional fuimos siempre teniendo a la par toda una situación de endeudamiento, todo un proceso de tener que negociar con los acreedores que han ido coincidiendo con lo que era el centro financiero internacional, ¿no? Claro. Entonces, a partir de la, digamos, búsqueda de nuestra independencia, ya desde la Revolución de Mayo, vamos cortando la dependencia con España, pero vamos cayendo, de hecho, en una dependencia económica, a través del intercambio de bienes, con lo que era en ese momento la principal potencia mundial, que era Inglaterra, que estaba en pleno desarrollo industrial y buscaba puertos en donde dejar los productos, porque si vos tenés un pleno desarrollo industrial y, digamos, todo tu estado abocado a ese crecimiento, necesitas consumidores y necesitas materia prima para seguir produciendo. O sea que ese desarrollo industrial necesitaba alimentarse con recursos que había en otros lugares del mundo, como era el caso de la República Argentina. Así que van a estar ellos presentes en nuestra economía, van a estar presentes en nuestro puerto ofreciendo sus productos. Y vamos, en 1824, se pide el primer préstamo a la Barim Brothers, que era, digamos, el Centro Financiero Mundial. Se pidió un millón de libras y, bueno, esto no vamos a contar todo el proceso, pero ya desde el primer momento se nos hizo un gran descuento por los gastos administrativos, por los viáticos. Y si bien se lo había pedido porque se necesitaban hacer obras para adelantar sobre todo la provincia de Buenos Aires, que era un préstamo para la provincia de Buenos Aires. En ese momento todavía no estábamos constituidos como una nación. De ese dinero no llegó nada. O sea, no ingresó al Banco Central nada. Se fue perdiendo en gastos, en comisiones, en reintegros, en otros asuntos, pero no ingresó nada en sí a nuestro sistema financiero ni tampoco se lo empleó para desarrollar o producir alguna industria, alguna actividad económica. Pero sí se pagó. Claro. Se terminó de pagar en 1903 81 años de endeudamiento y de negociaciones y de pagar intereses a Londres y sin embargo eso no ingresó nada a nuestro sistema productivo ni a nuestro sistema financiero y se pagó ocho veces más. Claro. Esto, estoy hablando de 1903. Y bueno, seguimos así más o menos endeudados comprándole los productos que a veces venía algún gobierno y compraba más, compraba menos, abría más, cerraba menos. Pero acá queda claro que nosotros lo que necesitábamos era producir nuestros bienes y venderlos. Y en cambio, lo que quería Inglaterra es que le compremos a ellos para beneficiarse de ellos, por supuesto. Bueno, otro gran momento para mencionar es 1933. Recordemos que se había sucedido el primer golpe de Estado. Es decir, en estos momentos en que habíamos tenido ya una cierta evolución hacia la democracia, que había llegado el primer presidente electo por el pueblo democráticamente, digamos, que era Irigoyen, sin embargo, va a sufrir en 1930 el primer golpe de Estado. Y bueno, a poco andar de esta dictadura, en 1933 se hace un pacto con Inglaterra. Claro. Porque los ganaderos argentinos que siempre estuvieron representados por la oligarquía, digamos que quienes eran dueños de la tierra eran también los dueños de la única actividad económica que había en ese momento, que era la ganadera, todavía no se habían desarrollado los cultivos, y eran los que tenían el poder militar y el poder político. El poder político, con la evolución de las leyes y de la ley electoral, lo habían perdido, ¿no es cierto? El pueblo había votado al radicalismo yrigoyen. Pero entonces recurren a la fuerza, a tomar el poder político por la fuerza. Y de ese modo, digamos, seguir de algún modo alimentando al poder económico propio que era el de las carnes. Como había una amenaza de que Inglaterra disminuiría la compra de carne a la Argentina, entonces envían una misión a negociar y es así que se llega al pacto Roca-Ranziman, según el cual Inglaterra se compromete a seguir comprando carnes a la República Argentina, pero le pidió enormes concesiones y se le concedió todo su pedido, como era abrir la economía, es decir, abrir el comercio, que ellos pudieran ingresar sus productos, que todo el tratamiento de la carne fuera por frigoríficos ingleses, que todo el dinero que ingresara por la venta fuera a bancas inglesas y, bueno, como si esto fuera poco, digamos, había que, en definitiva, seguir pagando todo eso que significaba una deuda, un compromiso y todo lo que ingresara como divisa por nuestro comercio iba en definitiva en formas de pago a la city que era Londres, que era el centro mundial de la finanza. Bueno, de este modo tuvimos también muchísimos años en donde todo lo que se producía iba a parar a Inglaterra. esto estamos hablando en lo que se conoció como la década infame y ya cuando llega el peronismo se va a tratar de romper un poco esta dependencia de Inglaterra porque Inglaterra era nuestro principal socio comercial, el principal inversor, en el caso de los ferrocarriles, más allá de todo lo que me hicieron recién y también era nuestro principal acreedor. Entonces, como se empieza a romper este desendeudamiento, ¿no es cierto? Es muy conocido que se compra el ferrocarril, incluso he escuchado en un documental cómo explica Perón que se lo compra y lo logran comprar a bajo precio y se da una etapa de desendeudamiento. Cuando llega la revolución libertadora a partir del 55, digamos, y ya habíamos pasado el final de la Segunda Guerra Mundial, el centro financiero mundial ya no es Londres, sino que va a ser Estados Unidos, el principal acreedor, quedó después de la Segunda Guerra Mundial como acreedor, ya que es, ¿no es cierto?, el que va a lanzar planes para el rescate de las economías europeas y se va a crear la ONU y sus organismos financieros. En Bretton Woods en 1944 se firma el acuerdo por el cual se crea el FMI y luego el Banco Mundial. eran más o menos 60 países los que lo firmaron en su momento, Argentina también acude, firma y pasamos a ser allí miembro del FMI y quedamos en toda esta rueda de países que aportan porque tienes que aportar una cuota y se supone que el FMI es un organismo que no persigue ganar, sino que tiene que asistir a los países porque lo que se perseguía con la ONU era la paz y el desarrollo de todos los pueblos, todas las naciones después de haber sufrido toda esa tragedia y esa destrucción que generó la Segunda Guerra Mundial. Entonces es lo que se conoce como el nuevo orden mundial, el nuevo orden internacional en donde se iba a trabajar para la paz y el desarrollo de los pueblos. Pero, bueno, tenemos nosotros para ir avanzando en este relato en los años 60, 70 vamos a estar con una gran inestabilidad institucional una gran inestabilidad también económica en donde se caracteriza por gobiernos y economías manejadas por la dictadura, por gobiernos de hecho, en donde se siguen endeudando y la característica propia de esta época va a ser que se estatizan deudas privadas. Si bien la deuda hasta ese momento había sido más o menos moderada con esto que hacen ahora nuestros presidentes de facto que es tomar deudas de las empresas y estatizarlas significa que les tiene que pagar la nación. Claro. Entonces, fueron deudas por ejemplo la italo-argentina y eso va a hacer que se abulten muchísimo nuestras deudas. Desde el año 76 con la última dictadura que estaba más o menos en 45 mil millones en 7 mil millones terminamos en el 83 con 45 mil millones o más quizás de deuda. Bueno, allí con la democracia y la llegada del Fonsín se generó también digamos un problema con la deuda. Yo recuerdo en los discursos y repasamos los discursos del Fonsín hablaba de los ajustes y de los ajustes estuvo muy presionado por nuestros acreedores. Sabemos lo que le costó también, sí. Estuvo muy presionado por nuestros acreedores que ya venían digamos acostumbrados porque con Martínez de Hoz hasta se había cambiado la ley en donde se les daba jurisdicción en lo económico en lo financiero para que estos compañías bancos acreedores en general nuestros pudieran actuar libremente e imponer sus normas en nuestro propio territorio en nuestro propio ámbito económico. Cuando llega el Fonsín todo eso ¿no es cierto? lo va a presionar mucho y él va a crear una comisión bicameral para que se investigue todo esto de la deuda ¿no? porque era muy legítima había crecido pero nunca se aplicó para la economía argentina o sea era todo un crecimiento de tomar deudas que en realidad eran privados y que en el fondo seguían siendo también personas internacionales personas jurídicas o personas que sí pero internacionales ¿no? Entonces era una estafa no era una deuda y ahí es importante en donde hay un abogado Olmos que presenta ante la una demanda a la corte nuestra a la corte de justicia como es la suprema corte para que se investigue que era lo lícito lo ilícito de esta gran estafa que era la deuda argentina y que siempre nos estuvo poniendo un obstáculo al crecimiento bueno esto se comienza a investigar pero justamente dentro del Banco Central se se pone un freno a esto allí estaba encargado como director de todas estas negociaciones o digamos actividad internacional dentro del Banco Central Melconian y prohibió que se investigue cerró toda la investigación hasta ahí se llegó y bueno ya avanzando en la democracia esta deuda siguió creciendo se empezó a hablar de un canje llega el ministro el secretario del tesoro en Estados Unidos que era Nicolás Brady y se inventa digamos otra estrategia de estos fondos internacionales que fue el canje de la deuda que se conoció que en realidad lo que consistía era que un grupo de financiistas banqueros compraban la deuda argentina y después te la revendían digamos vos tenías que ir a pagar bueno esto nos costó muchísimo quien va a concretar estas negociaciones va a ser luego Cavallo porque lógicamente esto era impagable ¿no es cierto? fue creciendo terriblemente se llega de este modo con una deuda que cada vez se podía pagar menos cada vez pesaba más en el presupuesto porque eran idas y venidas y negociaciones y así se llega al plan del blindaje al megacanje y todas esas eran reformas que se iban haciendo reestructuraciones renegociaciones pero que cada vez nos comprometían más entonces así llegamos al gobierno de Menem con Cavallo que estos fondos van a exigir que nuestras empresas estatales recordemos que teníamos Encontel Encontel teníamos Entel teníamos Aerolíneas teníamos empresas también de nuestros barcos bueno la de agua la de gas todas las empresas pidieron que se les vendiera estos fondos nosotros no solo que no teníamos nunca un peso de esa deuda que no disponíamos que no la usábamos productivamente sino que siempre estábamos endeudados vamos a ceder todo lo que nos pidieron también por supuesto mantener abierta nuestra economía para que puedan ingresar los productos del mundo y siempre pagando siempre cada vez más endeudados claro esto se hizo insostenible se hizo insostenible y así se llega al default del 2001 en donde cada vez el riesgo país cada vez la deuda aumenta y en donde cada vez nuestro país está más en remate ni hablar de producir o crecer y bueno así llegamos después de esa gran quince que se dio en el 2001 cuando se da también toda una inestabilidad institucional y se suceden presidentes de la rúa tuvo que irse porque de la rúa ante digamos la esperanza del pueblo de que se pusiera coto a esto que se arregle esto convoca nuevamente a cabalos y cabalos volvió a hacer lo mismo ¿no? otra reestructuración más endeudado y mucho más ajustes ajustes que nos llevaron a un desempleo terrible a un debilitamiento del estado no teníamos malas empresas o sea que estábamos todo lo que era el agua el gas las comunicaciones el transporte todo dependíamos de los fondos internacionales y bueno con esto se llega a una gran deuda cuando en el 2003 vamos a saltar al periodo de Néstor Kirchner en donde a esta altura la corte suprema se había expedido y había dicho de que esa deuda había que revisarla y no había que pagarla porque era ilegítima entonces así está esto de que las deudas se pagan las estafas no entonces en ese momento había que hacer todo un proceso de revisión que la verdad que no sería nada fácil y porque nada de esto es transparente porque todo esto fue beneficiando digamos a intereses que nada tenían que ver con nuestro sistema económico nunca llegaron en la Argentina nunca nos fueron útiles pero bueno la decisión del presidente Kirchner en ese momento fue no la de revisar como pedía la corte sino de negociar nuevamente pero esta vez se negoció y dado que ya era evidente para nuestros acreedores que eso era impagable es que de todo lo que exigían se paga aproximadamente un 30% de la deuda de ese 30% negociaciones y negociaciones se va a lograr pagar prácticamente todo queda un resto de un 7% que son acreedores que se denominan los holdouts que eran financieras de Estados Unidos en que no aceptan los bonos argentinos y allí tenemos el ejemplo de lo que fue Paul Singer que fue el que no no acepta este pago que proponía Kirchner en donde Paul Singer ni siquiera había sido un acreedor nuestro en el sentido de que jamás nos había prestado un dólar nunca fue digamos a lo que se había recudido a prestar pero sí era un un tenedor de bonos o sea que había comprado en digamos en en la Wall Street había comprado bonos de la República Argentina y esto es lo que se le llama fondos buitres porque eran bonos que compró aproximadamente 48 48 mil dólares sus fondos y después exigía 1300% más nos exigía 800 mil dólares por digamos acción o por bonos entonces era otra gran estafa y eso es allí donde empieza que interviene el juez Griesa de Estados Unidos y que nos impone pagar esa deuda que ya todo esto eran 12 mil millones y era en donde estaban las negociaciones con Cristina Kirchner que no le quería pagar y eso es lo que hizo ahora el presidente Macri que pidió 50 mil millones para pagar eso que había sido declarado ilegítimo ilegal y que nunca nos prestaron y que ahora nos ha llevado a una deuda nuevamente enorme que excede las posibilidades de pago y que esta semana el mismo Fondo Monetario Internacional dijo que no es pagable no es sustentable me llama la atención que a tu relato y no cabe dudas es como que es cierto que la Argentina es cíclica y que volvemos a escuchar lo que en aquel momento se habló de que los acreedores nos veían como insolventes o sea hoy dentro de todo lo que recién estuvimos escuchando donde estamos parados hacia donde vamos y como volvemos a empezar la rueda claro porque acá el tema es que los que nos en deuda son los presidentes entonces la estafa es como hay una complicidad de los presidentes de los distintos gobiernos entonces hacia afuera tampoco podemos decir que no la reconocemos la deuda porque es un problema interno en definitiva exactamente si bien ha habido dictadores si bien ha habido gobiernos oligárquicos pero también ha habido gobiernos democráticos elegidos por el pueblo que han aceptado situaciones que nos han llevado a una sumisión enorme y a que nos mantengamos en un estado de subdesarrollo entonces esto lo que está pasando es que el mundo reconoce ya que el Fondo Monetario Internacional es una estafa que no es ese organismo que se creó para lograr un nuevo orden internacional de paz y de desarrollo eso está muy lejos entonces está todo muy cuestionado y a eso se ha recurrido pero de todos modos la dependencia la tenemos y por eso volvemos al comienzo de hoy ¿no? es que no va a haber aumento en las jubilaciones nos exigen los ajustes y fíjate vos el descongelamiento de las tarifas porque como que detrás de esto los mismos que se han quedado con la producción del agua de nuestro servicio del agua servicio de electricidad servicio de las comunicaciones son los que compran nuestros bonos y los que después nos exigen el pago ahora nosotros los ciudadanos nunca jamás vimos una mejoría en nuestra economía debida a la a la deuda ¿no? entonces lo que yo desearía es que los argentinos cuando se les habla de contraer una deuda porque estos grandes intereses internacionales que es en definitiva lo que representa el capitalismo mundial está en todo el mundo está en todos los países y está en nuestros medios de comunicación y a través de nuestro medio de comunicación podríamos hacer un análisis comparativo de cómo iba actuando el gobierno y cómo se reflejaba en los medios donde los medios se hacían eco de esto eran como dije un portavoz de los que están del otro lado del mostrador de los grandes fondos internacionales que hacen pero megas megas negocios millonarios con el sufrimiento con el sacrificio de los argentinos me llama mucho la atención yo no sé si es un tema o sea por ahí sería extensísimo ¿no? o sea por ahí desglosándolo desmenuzándolo en parte por parte pero cuando dijiste en esto de contraer esta nueva deuda y cómo o sea el comportamiento entre lo social lo político y cómo a veces se llega a unir en un punto de encuentro que era qué bien que está la Argentina para que el FMI nos prestara de nuevo y hoy después de cuatro años estamos parados y escuchando una declaración de que somos insolventes que no podemos hoy pagar así que esta deuda es una nueva estafa ¿no? porque yo me pregunto o sea tan en una economía si así les queremos porque después planteamos esto de cuidar el dinero del Estado como si fuera nuestra propia casa y claro es más o sea cómo repercutió en aquel momento de que mira cómo está la Argentina o hacia dónde vamos claro recordé Laura que el mismo ministro Dujovne dijo que la Argentina estaba muy desendeudada claro y teníamos que endeudarnos para que nos fuera mejor claro y claro pero a quién le pone para hacer mover la rueda ¿sabes dónde está Dujovne? ¿cómo está hoy? ¿cuántos millones ganó él? o sea recordemos que esta deuda en la constitución establece que quien puede contraer en préstitos internacionales es el Congreso en la educación hemos sacrificado la salud para engordar el sistema capitalista mundial esa es la realidad y esto hay que cortar con esto creo que en este momento se está negociando porque a nivel mundial cuando contraes una deuda cuando haces un acuerdo cuando un país firma o sea firma un presidente pero el que está firmando es el país entonces bueno lo ideal no es de un día para el otro lo ideal es todo un proceso en que elijamos personas que nos representen verdaderamente que representen el interés de los argentinos para el crecimiento de los argentinos nuestra posición hoy en día es muy comprometida nuevamente no vamos a crecer nuevamente nos vamos a sacrificar porque así estamos así están dadas las cuestiones después de dos años de endeudamiento nos vamos a tener que sacrificar mucho tiempo que bueno ya lo estamos viviendo y ojalá yo he escuchado que ya se habla de un nunca más como se habló un nunca más con las dictaduras se está hablando de un nunca más con la deuda de lograr algún instrumento por el cual no se recurra a la deuda ya en momentos antes de firmar este acuerdo el presidente Macri que lo hizo así unilateralmente digamos sin la aprobación del congreso hubo yo creo que fue Moreno que hizo una carta diciendo que los argentinos no íbamos a pagar esa deuda porque era ilegal una carta del Fondo Monetario Internacional hubo también una movida de la oposición diciendo que eso no iba a ser legal que eso no lo iba a reconocer la gente ahora hay que establecer algún instrumento que sea válido que no sé cuál será porque si ya la constitución dice que solamente se puede endeudar al país a través del congreso entonces de allí que se culpa también el Fondo Monetario pero no puede frenar el interés y la ambición de capitales me parece que fue algo de lo que trató de plantear a Cristina hace muy pocos días en esto de ir por la responsabilidad del Fondo Monetario Internacional donde hubo un apoyo del presidente pero donde después sabemos de que las negociaciones siguieron que la delegación llegó a la Argentina y bueno después vinieron todas estas repercusiones de que hubo un reconocimiento que puede haber una reducción pero no que sea declarado ilegal no se puede ni hablar de la dauda sin pedir permiso a George Eva claro así que bueno así estamos es ajuste recordás que Macri decía que este Fondo Monetario era otro que se pedía preventivamente o sea cuántas mentiras tenía otro carácter cuántas mentiras Graciela puntos de los cuales vemos de que hoy la prensa también tiene repercusión como para ir sintetizando y cerrando ya hablamos la semana pasada de la inflación pero ahora tenemos nuevamente los índices del riesgo país como ha impactado estos últimos comunicados y la situación con esto bueno también de lo que va a ser el descongelamiento de la tarifa lo que genera en la gente ya el temor el resquemor es como que vemos ¿no? o sea el cuco cuando los chicos antes creían no vayas afuera o el viejo era la bolsa ¿no? ya sabemos cómo va a salir esto o para qué lado va sí yo tengo esperanza de no va a ser tan duro como otros años o sea no tenemos acá cabalos que se dio todo y más ¿cómo es Martín? no me sale el nombre de Guzmán 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 no es cabalos entonces creo que no va a ser tan duro pero tampoco vamos a volver al 2015 ni al 2011 estamos más cerca del 2013 bueno pero eso está yendo del 2001 sí un pensaje esperanzador si se quiere o sea para verlo del otro lado o sea salimos del 2001 que era todo lo que nos decían vamos al 2001 volvemos ahora estamos saliendo sí podemos confiar de que estamos saliendo sí nos estamos encaminando a la salida ah bien ni siquiera o sea yo creo que estamos en el principio del fin de un sistema hay que empezar hay que empezar a recuperarse bien después encaminarse a la salida y a lo mejor estemos bien de aquí a tres años que por eso se está pidiendo un periodo de gracia de tres años pero no vamos a volver en el 2015 en el 2014 en el 2013 en el 2012 falta todavía más allá y por último ¿qué está pasando con lo previsional? y bueno yo antes me olvidé que la AFJFE fue lo primero que pidieron los fondos buitres y nuestros acreedores digamos si se pueden llamar acreedores la primera condición que pudieron que el sistema previsional argentino que es yo creo que es excelente uno de los mejores del mundo pasara a manos de estos fondos buitres que después Kim lo rescató que eso nos da cierta tranquilidad y bueno están pidiendo ajustes o sea que hay muchas tablas dando vuelta en donde se demuestra que en definitiva al sistema previsional se le está sacando no agrega exactamente porque bueno lo único bueno es que se saca porcentualmente al que más gana se le saca un poco al que menos gana pero ahora entran un montón de demandas que va a pasar con nuestra caja bueno a favor del Estado está que estamos en ley de emergencia esa ley de emergencia es como que amortigua un poco el reclamo tuyo ¿no es cierto? el derecho que tenés a reclamar porque estamos en emergencia pero la larga o la corte siempre se termina pagando lo importante es ver en qué momento pagas en este momento no hay porque hay que decirlo hay que decirlo que todas las instituciones han sido vaciadas el Banco Central el Banco de la Nación el ANSES o sea que podríamos llegar a tener a futuro otras reparaciones históricas o podremos llegar con otros momentos poder responder a esas demandas en un momento en que hayas de nuevo conseguido digamos un cierto ingreso en estas cajas bien pero van a tener su curso y sí seguro entre no porque hoy la gran noticia es esto como diciendo presentate que están los abogados ahí para tomarte tu reclamo sí sí pero bueno también está la noticia de que se están dando créditos yo leí de que hay muchos créditos pero las tasas todavía son altas porque tenemos tasas de 60 de los 80 y ahora son tasas de 50 recordemos que en el 2015 los préstamos eran de tasas cero sí y están negociando un 40 pero se vienen recortes en las promociones las tarjetas van a sacar algunos planes largos porque le están exigiendo que baje el interés el interés es digamos atmosférico no se llega a la estratosfera se puede medir vamos a seguir teniendo estos anuncios así para la semana próxima ¿hacia dónde se va? sí yo creo que va a ser más o menos en el mismo sentido ¿no? tenemos un dólar estable que eso es importante subió pero lo importante es que esté estable siguen las negociaciones se escuchan un poco de malas noticias porque la idea es un poco con George iba a decir esto de bajar el precio de nuestros bonos y eso se baja cuando vos decís que la situación de Argentina está mal entonces pero probablemente el riesgo para ir bueno entonces los bonos bajan cuando hay mucho riesgo nuestros bonos valen menos y por lo tanto lo va a tener que pagar menos claro es más fácil cuando queremos recuperar nosotros nos toca pagar esos bonos claro o sea que vamos a ir lentamente lentamente como te dije frenar la caída para después recuperarnos bien muchísimas gracias gracias a vos y bueno a todos los que nos escuchan y buen fin de semana gracias igualmente